Con qué nombre conocen estos insectos, que se comen los pastos y puede hebescas es de pastos en invierno para el ganado, así en el municipio de Altotonga, estado de Veracruz. Las plagas, que hay en los potreros. Son cientos de animalitos que invaden los llanos, dejan seco al oso. Los potreros, miren, cómo está, amarillo todo, se pasan comiendo todo. Esos son. Hay cientos. Cientos, una plaga. Cientos. 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 C Been Compycoco. Unrën. 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 Música yo tengo un cheque esta lleno va si hue no se mierda piensa que tuviese gallinas ya las gallinas son las que estan comiendo va ya estan peleando estas que son cohetes de 50 centavos son cohetes de esos bolitas que traen si los regañan son millon esta lleno esta lleno esta lleno esta lleno esta lleno esta lleno son millones son millones millones que miles tan solo tiene carretera y mas mas de un millon si si mas de un millon se puede hacer mas de un millon mas de un millon mas de un millon mas de un millon Gracias por ver el video.